No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. La prevención de las enfermedades es muy importante, como es el caso de la diabetes, que es una enfermedad silenciosa y que puede ocasionar en el tiempo daños al corazón, vasos sanguíneos, ojos y nervios. Se puede diagnosticar tempranamente, pero muchos diabéticos no lo saben y llegan a la consulta médica cuando ya está avanzada la enfermedad. Por eso es necesario realizar chequeos médicos con frecuencia, por lo menos una vez por año. Los adultos con diabetes tienen un riesgo de dos a tres veces mayor de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Si hay falta de sensibilidad en los pies, sumado a una reducción del flujo sanguíneo, esto traerá como resultado el riesgo de úlceras en los pies, infección y en última instancia amputación. Deberás realizar controles periódicos con el oftalmólogo para evitar la retinopatía diabética, que es una de las causas más importantes de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. El 2.6% de los casos mundiales de ceguera es como consecuencia de la diabetes. La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. Hay que prevenir. ¿Y de qué manera? Se ha demostrado científicamente que el estilo de vida saludable ayuda a prevenir la diabetes tipo 2 o su retraso. ¿Qué medidas adoptar? Normalizar el peso corporal es una de las principales causas. ¿Cómo? Con un plan alimentario adecuado. Libre de alimentos industrializados. Evitar todo lo que tenga en los ingredientes galactosa, maltosa, maltodextrina, sirope de maíz, etc. Que son azúcares de las diferentes denominaciones. Realizar actividad física por lo menos 30 minutos por día. Caminata a paso vivo. Evitar el cigarrillo. Ya que aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. El diagnóstico se puede establecer tempranamente con un análisis de sangre. Control de las glucemias, especialmente los diabéticos insulino dependientes. Control de los lípidos sanguíneos, colesterol, triglicéridos, etc. Detección de signos tempranos de nefropatía diabética. Los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan insulina. Y los de tipo 2 pueden inicialmente llevar a cabo una alimentación adecuada. Incorporación de actividad física. Y si no alcanza con esto, el médico seguramente va a indicar medicación oral. Aunque también pueden requerir insulina. Hay que controlar la presión arterial y tener presente el cuidado de los pies. Ten en cuenta todos estos conceptos. ¿Para qué? Para evitar consecuencias que se pueden hacer a través de estos cuidados. Nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta.